No me pude dar, sentir a la buquia loca de saber que te acabas de decir que te quiero y que te quiero. Se han amado, me suplique con la grasa perdón. Se han hundido, me perdí a sacarte droga porque me hundirá. No me pude dar, no me pude dar, no me pude dar, no me pude dar. Se han hundido, me suplique con la grasa perdón. Se han hundido, me suplique con la grasa perdón. Se han hundido, me pude dar, no me pude dar, no me pude dar. ¡Gracias!